Casi un año ha pasado desde que este ciudadano fue víctima de tortura por policías de la Fuerza Única de Jalisco y la justicia no ha llegado para él y su familia. Incluso mostramos videos al señor gobernador, nos acercamos a Atención Ciudadana. Por ahí nos pasaron con el secretario general de gobierno, fuimos y hablamos con él. Más sin embargo, a un año de lo sucedido, aún hay secuelas del daño que nos causaron los elementos de la Fuerza Única de Jalisco y más sin embargo el Estado no se ha hecho responsable ni por el robo ni por lo de la tortura. Exigimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque más sin embargo estamos expuestos. Según el denunciante, la causa de las vejaciones a su persona y a su hermano se debió a la negativa de parte de ellos para pagar 10 mil pesos a los uniformados, cantidad que les exigían mensualmente para poder trabajar en una llantera de la avenida Malecón en Guadalajara. Estos elementos de la Fuerza Única del Estado de Jalisco nos pidieron plaza según para estar trabajando nuestros negocios. Mi hermano comenta que le habían pedido 10 mil pesos, a lo cual mi hermano en varias ocasiones ya se había negado a pagarlos porque nosotros trabajamos derechamente, tenemos licencias municipales y estamos en regla. A lo cual también nos sorprendía porque nunca en Jalisco se había visto eso, que le estuvieran a uno cobrando plaza por trabajar en su negocio. Como ustedes pueden ver, yo tengo mis negocios establecidos. Igual temo también por mi seguridad y la de mi familia ya que estas personas después de que nosotros los denunciamos en la visitaduría vinieron y nos agredieron a mi esposa y a mí, incluso me quebraron esta mano también con un tolete, venían en un carro, en un yeta negro, vestidos ya de civiles y pues hemos sufrido algunos percances. Además de golpes e insultos, fueron víctimas de asfixia e inculpados de un delito que no cometieron. Nos golpeaban, nos cacheteaban, eran tres oficiales y una mujer, una femenina, la cual pues todo el tiempo hasta en las indagatorias, en el video que subimos a la red, se aprecia que es una de las más agresivas, nos cachetean, nos dan patadas, codazos, palabras antisonantes, nos pusieron una bolsa en la cabeza y pues me quebraron a mí también, me quebraron mi hombro y pues nos torturaron. ¿Usted fue hasta la penal por esto? Así es, ellos argumentaron en falsedad de declaración pues que nos habían agarrado afuera, circulando en un vehículo al cual ellos también se robaron de ahí del establecimiento. Estoy hablando de una Lincoln, naveguero, propiedad de mi hermano, la cual también sufrió daños y estuvo casi un año en el corralón y pues más sin embargo pues nadie se ha hecho responsable. Y vaya que fuimos a denunciar y personalmente llevamos el video a atención ciudadana y asuntos del interior. Cansados de la impunidad que su caso ha tenido, este ciudadano hizo un llamado al gobernador del estado Aristóteles Sandoval. Estaban mintiendo pues que estaban, nos sembraron pues un delito que nosotros nunca cometimos, nos sembraron cartuchos de la Fuerza Armada de Jalisco, de Nacional, perdón, y nos sembraron droga pues también, ahí por ejemplo mancharon mi imagen como comerciante, pues yo no. ¿Qué está pidiendo usted? Pues justicia, justicia, que se castigue a estos malos servidores públicos. ¿Directo a quién, por favor, al gobernador? Pues directo al gobernador pues que se castiguen estos elementos de la Fuerza Única de Jalisco y que se hagan responsable también el estado del daño patrimonial y moral que nos causaron, aparte de las pérdidas económicas pues porque nos robaron dinero pues que teníamos para trabajar, nos robaron llantas, nos robaron aparatos electrodomésticos. Total, hicieron de las suyas ese día en el negocio y pues yo creo que para muestra basta un botón. El video ya salió a la luz pública y pues se ha demostrado totalmente nuestra inocencia. Una parte de este video donde se muestra la golpiza que recibe este ciudadano y su hermano puede revisarse en internet bajo el nombre Fuerza Única de Jalisco golpea y tortura a un individuo como parte de una investigación realizada por el periodista Leonardo Schuebel. El llamado es al gobernador Aristóteles Sandoval para que se revise el caso que está bajo el número de investigación de la averiguación previa 5155-2014 de la Agencia 1 de la Fiscalía General del Estado y así no queda impun el abuso cometido por policías de la Fuerza de Élite. Con imágenes de Humberto Rosales en su derecho, Rafael Hernández.